Los jinetes y las amazonas madrugaron para montarse en sus caballitos de acero y cumplir con la primera jornada del ciclismo, una contrarreloj individual de 6.7 kilómetros sobre la avenida Libertadores. Yomaira Cordero, de Norte de Santander, se adjudicó el oro. Gracias a la gobernación de Norte de Santander, a nuestro gobernador William Villamalzar Laguado, por darnos esta oportunidad, por estar aquí, por programar estas justas. Nosotros hoy que somos sede de Norte de Santander, gracias a la gestora social, a la doctora Sonia Arango, de verdad que muchísimas gracias, porque hacía mucho tiempo Cúcuta no vivía una fiesta, con los servidores públicos, muchísimas gracias, de verdad que sí, fue un entrenamiento muy duro, gracias al señor Luis León que nos acompañó durante todos estos tiempos de entrenamiento, a mi esposo, Victoriano Tolosa, de verdad que muchísimas gracias, porque más que inclusive yo misma, él creyó muchísimo en mí. El esposo de Yomaira, Victoriano Tolosa, se mostró feliz porque su costilla se alzó con la victoria. La costilla va pegada al cuerpo y aquí estamos, mire, es un gran mensaje para todas las familias de Norte de Santander, que llevemos ese mensaje a nuestras familias, los buenos hábitos, el deporte. Hoy me siento muy orgulloso que mi esposa haya ganado esa presia adorada porque se ha sacrificado muchísimo, hemos tenido que dejar a nuestras familias algunos momentos solos, pero el esfuerzo tiene su recompensa y hoy celebramos la presia adorada, gracias a nuestro gobernador, a la doctora Sonia Arango, a todos nuestros compañeros de la gobernación que de una u otra manera están acá apoyando y participando. Yomaira y Victoriano, una pareja que pedalea feliz, continuará mañana en la conquista de más medallas para Norte de Santander con la etapa entre Montebello y el municipio de Chinacota. ¡Suscríbete al canal!